Bueno, estos días van a ser de mucha política, así que esperamos que nos aguanten los que nos ven, porque además es el tema de muchas cosas. Erandy Bermúdez es candidato al Senado de la República por el Partido de Acción Nacional, ocupa la segunda fórmula, Erandy viene a ser diputado federal, ya una carrera política que ya tienes tus añitos en esto, ¿no? Sí, claro que sí. Muchas gracias, Arnoldo, por permitirme estar aquí. Efectivamente, ya tengo el tiempo que me he dedicado al trabajo público, al trabajo político, haber sido alcalde de mi municipio y diputado federal. Ahorita soy diputado federal con licencia, efectivamente. ¿Dos veces diputado federal? Tres veces diputado federal. ¿Tres? Tres veces diputado federal. Estás peor que Pancho Arroyo, me lo diría. Nada más que las tres ha sido por mayoría, no pluy. Y ahora buscas una senaduría. Sí, así es. O sea, ¿te gusta el trabajo legislativo? Me encanta el trabajo legislativo, es algo que yo creo que puede hacer mucho cualquier ciudadano, que le guste cualquier trabajo, en un tema muy específico. Alguien ha dicho, ¿quién le gusta la parte ejecutiva o la parte legislativa? Yo creo que la parte legislativa es un área de mucha influencia en temas estatales, en temas nacionales, en que puedes ayudar realmente a cambiar un marco legal, un marco teórico para poder normar muchas cosas, ¿no? Te esperabas ser candidato de un frente donde van el PRD y Movimiento Ciudadano. Veías este escenario posible, no sé, hace seis meses. Hace dos años no creíamos que se fuera a hacer la coalición, te lo digo con toda franqueza. No estaba en el radar, más sin embargo sí esperabas ser candidato, ¿no? ¿Y cómo te sientes llevando estas tres fuerzas políticas? O sea, ¿cambian algo la situación? No, yo creo que... Tú que has sido panista de toda la vida. Yo creo que le abona más, fíjate, te voy a platicar por qué. Porque cuando llega uno al ejercicio de las funciones, ya sea en el legislativo o en el legislativo, tú tienes que trabajar pensando en las visiones, no solamente de tu partido, sino de los demás partidos, ¿no? Un problema que hemos tenido en este país... O sea, las cámaras son un entrenamiento para eso, para el diálogo entre fuerzas políticas. Sí, definitivamente, porque... Pero también hay garrones fuertes, ¿no? Y los debe de haber, hay en las familias. En las propias familias... En unas más que otras programas. En las propias familias, afortunadamente, no hay verdades absolutas. Hay puntos de vista distintos. Entonces, hoy yo creo que la coalición con el PRD y con el Movimiento Ciudadano le está abonando mucho, no solamente a la coalición, sino al país. No solo la necesidad grande. No, no, no. La necesidad de competir, de tener votos. No, este... Hay plasmas allá. Si vemos los números, Arnoldo, si somos muy claros y si vemos los números, el diferencial que hay entre los tres partidos es muy grande y tú lo sabes muy bien. No, yo creo que es un tema más de decirle a los ciudadanos, a ver, queremos construir desde ahorita esta gran coalición. ¿Con quién? Con los ciudadanos. Porque al final del día, los ciudadanos, no todos piensan como acción nacional. Sí, pero hay estados donde sí es importante la suma. Me queda claro. Pero nosotros estábamos en la parte de decidir o no. Te pongo el caso Jalisco. Tú podrías saber. En Jalisco no hubo la coalición. Y va Movimiento Ciudadano solo, va PRD solo y va el PAN solo, ¿no? ¿Incluyes propuestas de estos partidos en tus planteamientos? Sí, incluimos porque hay una plataforma política que lleva la coalición en sí. Entonces, hoy, al final del día, estamos llevando una plataforma política que engloba las ideas de los tres partidos políticos. Un tema muy claro, ¿no? Que es un tema muy sonado, el tema de la seguridad. Las modificaciones. Esta legislatura que está por concluir... No es que sonado urgente. Exacto. Y déjame, te platico por qué debe de ser urgente. En esta legislatura, en dos ocasiones, el grupo parlamentario del PAN presentó modificaciones al 19 constitucional, mucho por el tema de la aportación de arma de fuego. Hemos insistido en el robo de hidrocarburos y en el robo con violencia. El Partido de Acción Nacional no fue el único en la Cámara de Cultos, en el Congreso Federal, que la presentó. Pero, paralelamente, PRD, Movimiento Ciudadano, propio Morena, propio de otros partidos, las presentaron a hacer estas modificaciones. Se quedaron durmiendo el sueño de los justos en las comisiones. ¿Quién lo detuvo? ¿Qué fuerzas políticas? PRI, Verde y Nueva Alianza. Y es muy sencillo hoy con toda esta información. Es muy sencillo ir a las redes sociales y ver la página del Congreso y tú ves muy claro quién se opuso y quién no. Pero déjame decirte que me da mucho la atención. Terminando la reunión de la CONAGO de hace una semana y media, después de que los gobernadores hacen el pronunciamiento de la urgencia de dotar de uñas y dientes para estos ordenamientos y que los cuerpos policíacos tengan realmente uñas y dientes, el Presidente de la República dice, después de cuatro años y medio, cinco años, que sí, que efectivamente era necesario. Y ayer, antier, los medios de comunicación dan cuenta del comunicado que hizo la Coparmex a nivel nacional, del último llamado que le hacen la exigencia al Presidente de la República. ¿Y qué le dicen? ¿Para qué chambia estos días? Y le dijeron muy claro, el fiscal anticorrupción, la modificación al 19, algo que hemos insistido, Arnoldo, no es una idea propia de acción nacional. ¿Y por qué traigo ahorita esto a la mesa? Porque es algo que hemos venido recogiendo de los ciudadanos, platicado con otras fuerzas políticas, el caso del PRD, que también coincidimos en eso. Y es por eso que hoy en nuestra plataforma política estamos llevando ideas de quién? De los ciudadanos, pero también de los otros partidos políticos. En los temas que hay coincidencia vamos a trabajar y en los temas que no coincidimos, esos temas los estaremos dejando de lado. Déjame preguntarte otra cosa. Eres candidato al Senado, tú eres originario de Pénjamo, y hemos visto muy copado el Senado en estos años por leoneses. Juan Carlos Romero ahí se coló. ¿Pero cómo lo hiciste, hermano? Trabajando. Trabajando, haciendo política y sobre todo mostrando el perfil que tenemos. Yo, acción nacional, llegué a los 18 años. ¿Va a ser un beneficio para el Estado de Guanajuato tener otra visión ahí en el Senado? Debe de serlo y eso es lo que yo le apuesto. Hacer mi trabajo, lo que sea, representar a los guanajuatenses. Estuve en días pasados con la Cámara de la Industria del Calzado platicando del tema del TPP-11, de lo que puede tener implicaciones. Y bueno, nosotros les decíamos, nosotros necesitamos las voces de ustedes para poder solucionar esto, para poder cambiar esto. El tratado hacia Pacífico. El TPP del Asia-Pacífico, donde ya se firmó, pero luego tenemos que ver el tema de los aranceles para poder tener algunas cuestiones de cómo dotamos nuevamente de herramientas a las aduanas para que no tengamos problemas en la subvaluación del calzado vietnamita, sobre todo, o de la importación de las telas. Y son cosas que nosotros podemos abonar desde el Senado de la República en el tema del campo. ¿Te reuniste con empresarios aquí en León? Sí, estuvimos con empresarios el día de antier, precisamente con el Consejo de la Cámara de la Industria del Calzado. Les mostraste que aunque eres de Pénjamo, le entiendes al tema del calzado. Le entiendo al tema del calzado, pero sobre todo... Eres ingeniero, ¿no? Soy ingeniero mecánico eléctrico, estudié aquí en León, viví aquí en León, casi cinco años. Viví aquí en León, aquí nacieron mis hijas. Y le entiendo muy bien al tema, pero sobre todo, yo creo que una fortaleza que tengo es poderlos escuchar y llevar sus propuestas y su acompañamiento. Yo ser solamente ese representante, esa voz que necesitan los distintos sectores para poder tener un beneficio mayor. Y quizás a la Cámara de la que tú puedes llegar a formar parte sea la que le toque ratificar el nuevo Tratado de Libre Comercio. Muy probablemente, después de lo que hoy hace Trump, muy probablemente la siguiente legislatura en el Senado de la República... ¿Cómo ves el tema de la guerra comercial que se desata con el aumento de los aranceles? Es un tema preocupante. Hace un rato veíamos un comunicado de la Secretaría de Economía de... Ahora... La respuesta. La respuesta de subir el arancel al tema del cerdo. Lo que anunció Peña en sus tuits de que ya nos iba a dejar. Sí, que a toro pasado, ¿no? Es un tema ya de reacción. Creo que ha dejado perder muchas cosas. Digo, muchos vemos gente de su propio partido. Ya lo comentan. Alguien que no supo reaccionar a tiempo. Pero bueno, ya a toro pasado no podemos hacer leña del árbol caído. Más bien es trabajar hacia adelante. Y como decía Ricardo Anaya, ¿no? Poner en la mesa todos los puntos que nos interesa a ambos, a ambos países. Y en esa medida decir qué puntos podemos negociar y cuáles no están dispuestos a negociar, ¿no? Uno de los principales errores que tuvo México es saber el 80% de sus importaciones destinadas solamente a un país. Ese es un gran problema que tuvimos de origen. Pero como que no lo planeamos, ¿no? Hace 25 años. Era el mercado más grande del mundo. Estaba aquí pasando la frontera. Si venían de otras regiones más lejanas. Pero ese es el gran problema que tuvimos como país. El tener las cosas fáciles nos han complicado muchas cosas, ¿no? Hoy vemos como países como en Asia, por ejemplo, están siendo un fuerte comprador a México. Y tenemos que buscar nuevas rutas comerciales que es en algo que no hemos trabajado como país. Y las únicas que tenemos por la logística es Estados Unidos y Canadá. Por una logística natural, por una frontera la más grande del mundo, la tenemos nosotros. Entonces, es un tema muy cómodo para México. Por eso es que teníamos el 80% de las importaciones solamente en un solo país, ¿no? Eso nos permitió una cierta bonanza. Nos permitió también poder crecer en muchos temas. Por ejemplo, en el tema del campo. Pero, a ver, el TLC fue un logro fundamental. Benefició mucho al país en su momento. Al campo, por ejemplo. Lo transformó, ¿no? Claro, claro, claro. No habría este crecimiento industrial en Guanajuato sin TLC. Pero nunca buscamos otras fuentes. Es como los huevos de la gallina. Siempre los dejamos en una canasta y no pensamos que esa canasta algún día se iba a deteriorar, ¿no? Entonces, en el momento de esa bonanza no vimos otros mercados a quién poderles comprar o a quién poderles vender. Ese es el tema, ¿no? ¿Y estamos a tiempo? Estamos a tiempo, claro. Yo creo que siempre estamos a tiempo de poder recomponer y de poder buscar nuevos mercados, sobre todo, ¿no? Bueno, pero ahora tenemos que resolver problemas esenciales, ¿no? Uno de ellos es la seguridad. Sí. El otro yo creo que es la corrupción también, que es lo que tiene la gente así de enojada, que tanto se queja el presidente Peña Nieto. Desde este Senado en el que quieres estar, ¿has pensado en esos temas? Sí, claro. A ver, muy claro. ¿Cómo trabajarlos como grupo parlamentario de la elección? Claro, algo que nosotros, y que fue un logro de los ciudadanos, la famosa ley 3 de 3, ¿no? Donde la Cámara de Diputados se opuso, donde la mandaron al presidente por primera vez después de 30 años. Los empresarios se manifiestan en el mes de septiembre, lo que te recordarás del año pasado, en el ángel de la independencia. O sea, en esa manera el presidente de la República regresa a la iniciativa. Mágicamente el discurso del PRI, una semana después, cambia el chip. A mí me llama mucho la atención cómo le hacen para ser tan camaleónicos de un día para otro. Se llama disciplina, por supuesto. Yo lo conozco como otra cosa. Y es una victoria, no de los partidos, Arnaldo. Es una victoria de la sociedad civil. Y luego viene un reclamo también a los ciudadanos, el tema de la eliminación del fuero constitucional. Diputados, senadores, y el candidato Meade sale con bombo y platillo a decir del gran logro de su bancada, y del verde y del nueva alianza, en la Cámara de Diputados de la eliminación del fuero constitucional. Para todos, incluyendo al presidente. Eso es lo que cae mal. Pero, oh, sorpresa. Imagínate que alguien se trate de apropiar de un mal. Oye, pero sorpresa. Tres días después, el martes, jueves fue la sesión, tres días después, a Viles, el Senado de la República, una camarilla de senadores del PRI, del Verde y de Nueva Alianza, se oponen a esa modificación del 57 constitucional para eliminar el fuero al presidente, porque, bueno, no lo quieren tocar. Entonces, hoy creo que mucho es, no solamente la exigencia de hoy de los ciudadanos en época electoral. Yo les decía a los industriales del calzado, yo lo más importante es el acompañamiento en el ejercicio de las funciones. Porque nos hemos encontrado que hay leyes que provienen de los ciudadanos, que escuchamos de los ciudadanos el famoso tema de los repecos, que tú vas a cualquier mercado de León o de cualquier parte del Estado. Que fue una reforma impulsada por el PRD. Que vas a cualquier mercado y que queremos cambiarlo. Y tú ves cómo los diputados de ciertos partidos se oponen. Ahí es donde yo les digo que tiene que venir el acompañamiento de quién? De la ciudadanía, de la sociedad civil organizada, para poder presionar a los legisladores para que esto pueda suceder. Así nos ha pasado en muchos temas. Hoy, por ejemplo, en el fuero constitucional, es un tema que preocupó todo. Fue por eso el manotazo en la mesa de la Coparmex. Cosas que se tienen que hacer en el Senado, a ver, lo del fuero, eso tiene que ser. Espero que después de esta elección del 1 de julio, a todo mundo le caiga el 20. Es un anacronismo, ¿no? Otro tema muy importante, el fiscal anticorrupción. Bueno, los dos fiscales. Hoy tenemos un sistema... Ya no lo va a hacer Peña Nieto. Ya no lo va a hacer. La única manera que lo pueden hacer es que convoque un periodo extraordinario. Y el periodo extraordinario lo tiene que convocar después del 1 de julio. Bajo la lógica de un fiscal que sirva. Bajo la lógica de un fiscal autónomo. Sí, que es lo del planteamiento del fiscal que sirva de varias organizaciones de la sociedad civil. Sí, y nuestro planteamiento es que el fiscal lo proponga, no el presidente, sino lo proponga la sociedad civil organizada. Hoy hay muchos organismos de la sociedad civil que tienen la calidad moral y académica y técnica para poder plantear estas propuestas. A eso le apostamos nosotros, ¿no? Reformas muy claras en ordenamientos legales, como el artículo 19 constitucional, que la Coparmex nos da mucho gusto que haya pronunciado ya a nivel nacional en este tema. Modificación del Código Nacional de Procedimientos Penales también, para dotar de uñas y dientes a nuestros gobernadores de todo el país para que el robo con violencia, pues, ya no siga su proceso en la calle. ¿Esto qué nos ayudará? Alguien ha dicho, este país firmó muchos tratados internacionales, ¿no? Garantistas en el tema de derechos humanos. Pero lo hicimos, Arnoldo. Hoy, desgraciadamente, la teoría jurídica, el romanticismo jurídico, no está resolviendo la parte práctica ni la parte cotidiana. Pero puede que no sea problema de la doctrina, sino de la implementación. No, no, no. A ver, yo te digo. Hoy, si podemos ver mucha gente que roba con violencia, lo que hace al día siguiente, ¿qué es? Repara el daño. Y después de que repara el daño... Vuelve a robar. Vuelve a robar. Lo único que nosotros queremos es que no reincidan. Y la manera de asegurarnos nosotros que no reincidan es tenerlos en la cárcel. La idiosincrasia del mexicano es muy distinta a la de otros países a las que le copiamos modelos. Porque al final del día nosotros hemos hecho copias de modelos. Pero a la corte somos muy mal educados. Necesitamos evolucionar. Pero mucho de eso también, Arnoldo, es... Tú lo acabas de decir bien. La educación es porque no hemos hecho cumplir las leyes. Esto, como nos pasa en las familias, ¿no? La educación se mama. Al final del día, si tú en tu casa pones una regla que a las 8 de la mañana, en cuanto te levantes, tienes que tender tu cama, pues se te hace el hábito, ¿no? Hoy, desgraciadamente, muchas de nuestras leyes, muchas de nuestras reglas no se cumplen. Es por eso que tienes una laxicidad. Decimos de laxitud es muy grave. Y esto permite que estas copias mal hechas que hicimos... Que eran políticas. También hay que aclararlo. Porque era una forma de funcionamiento de un sistema político. Y también por cumplir, Arnoldo. No, no, no. También por satisfacer... Al enemigo, la ley a secas y al amigo justicia. Pero también lo hicimos, Arnoldo, por cumplir y satisfacer al mundo globalizado. Decir que estábamos en otro mundo ya, haciendo modificaciones garantistas en el tema de derechos humanos, cuando todavía no estábamos resolviendo temas muy simples en los municipios. Por ejemplo, hoy la responsabilidad de los municipios, de su policía preventiva... Si estás al Senado, que dirige la política exterior, ¿tú serías partidario de que en algunos de estos tratados nos retractáramos o los abandonáramos? A ver, yo creo que tendríamos que revisar todos los tratados que al día de hoy nos impidan tener un Estado de Derecho. Así muy claro, ¿eh? Que no nos permitan... No, 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 porque... Aislarse. No, no te estás aislando. Estás reconociendo que hoy, en este momento, esto no te está funcionando. Y te voy a poner el ejemplo. Hoy, por ejemplo, el tema que hicimos con la OCDE, de no reprobar niños en primaria y en secundaria para que la OCDE nos tenga en su cuadro de calificación, lo único que está haciendo es que tengamos un país de jóvenes que ya no tengan la actitud de poder aprobar un examen en primaria o en secundaria por el simple hecho de haber firmado y de haber complacido a la élite de los países de un nivel aprobatorio de siete. Y entonces, lo único que estamos haciendo es de hacer un país de personas que lo único que quieren es ir a la escuela, pero no aprender. Esos son de los aspectos que estamos haciendo. Muchas cosas que discutir ahí, pero bueno, está bien, respetable el punto de vista. El tema de que puede decir, y te pregunto lo mismo que el punto de vista en un momento es a Diego Rodríguez Vallejo, de ir a un congreso que pudiera ser un congreso de oposición frente a un presidente de la República, que dentro de los escenarios uno de ellos es que sea López Obrador. Entiendo la postura de que tú vas a chambear durísimo estos 30 días para que sean allá, pero puede darse el otro escenario. ¿Cómo manejarse en ese momento? ¿Qué plan habría ahí? Aún cuando el presidente Fox y el presidente Calderón ganaron la presidencia de la República, no hubo congresos de mayoría del PAN. En ese momento tampoco hubo. Por eso se detuvieron muchas reformas. En aquel entonces tú lo recordarás y dabas cuenta de eso, ¿no? De reforma a mí me tocó la reforma fiscal en aquella famosa reforma donde Pancho Arroyo vota en contra de la maestra Elvesté. ¿Te acuerdas en esa famosa...? Cuando le avientan las monedas. Cuando le avientan las monedas, de las cuales yo fui testigo, testigo ocular de ese hecho. No fuimos mayoría y tuvimos que construir acuerdos. ¿Cuáles? Los más que se pudieron, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Llegar y pensar que tienes que llegar a reconstruir acuerdos. Eso no te espanta. No, no me espanta. Es un entrenamiento en ese tema. Sí, no me espanta. Tenemos que trabajar, pero sobre todo tenemos que seguir escuchando a los ciudadanos y a la sociedad civil organizada. E informar en lo que se quiere hacer para también pedir el apoyo, para pedir el apoyo y la presión a los demás grupos parlamentarios. O si nos tienen que presionar a nosotros de poder hacer o dejar de votar alguna iniciativa, también poderlo hacer, ¿no? Primera campaña que haces, y esta es mi última pregunta, donde recorres todo el Estado. Sí. ¿Cómo lo estás encontrando? El Estado, aparte que es un Estado bellísimo, donde el sureste, el noreste, el norte es totalmente distinto. Pero al final del día es como una gran familia, ¿no? Hay hijos grandes que tienen necesidades distintas a los hijos pequeños, ¿no? Al fin todos tienen necesidad. Alguien me preguntaba si el problema de la inseguridad es un problema en los 46 municipios. Déjame decirte que no. No es un problema en los 46 municipios. O sea, no es lo mismo lo que escuchas en el corredor industrial o la periferia del corredor industrial a lo que escuchas en otras partes del Estado, ¿no? Por muchos motivos. El desarrollo económico no les ha alcanzado a muchos lugares como les ha alcanzado a otros. Entonces, eso al final del día también es un incentivo a la delincuencia para poder iniciar sus operaciones. El tema del robo de hidrocarburos es un incentivo solamente en una franja y no en todos lados. El robo al tren es un incentivo solamente en algunos lados. Y eso genera qué violencia, desgraciadamente, ¿no? No es un tema que sea exclusivo del Estado. Sí es generalizado. Yo creo que todo mundo lo puede decir en todos los municipios, pero no con la misma intensidad. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias, Arnoldo. Gracias. Estamos platicando. No sé si es todavía en campaña, sino en caso de ganar cuando sea senador. Aquí te invitamos seguido, ¿no? Gracias. Con tu apoyo. Erandy Bermúdez Méndez, político guanajuatense, originario de Pénjamo, está buscando el Senado de la República por la coalición Guanajuato del Frente que conforman estos partidos de Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. Pasa en la segunda fórmula, la primera de Cabeza Legendaria Reynoso, quien está por venir también en próximos días. Vamos a continuar. Vamos a una pausa.